Nuestra Catedratón siempre ha tenido como evento principal el Festival Gastronómico. Y este año, Catedratón 2022, no solo tendrá un Festival Gastronómico, tendrá cuatro actividades gastronómicas. Y la primera inicia justo en este lugar, el corazón de la arquibiócesis, nuestro seminario regional Juan XXIII, que será este domingo 2 de octubre. Él abrirá sus puertas para que familias vengan a tener un día espectacular que inicia desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Nuestra segunda actividad será en el Centro Comercial Buenavista este domingo 16 de octubre con una actividad de pastelatón. Tenemos una tercera actividad que es una alianza maravillosa que hemos podido lograr con Gastronomía Unida Barranquilla. 150 restauranteros que se suman a esta maravillosa actividad a través de su plato solidario. Y nuestra cuarta cita es el gran día de la Catedratón, el domingo 23 de octubre. Te invitamos a que vengas y hagas parte de toda nuestra programación gastronómica a esta Sazón Catedratón 2022.